Es muy personal, la definición es muy finita Nos vamos a inclinar por lo que estuvimos buscando toda la tarde La moderación, la costilla, la feminidad en los vientres Ingresan por la entrega de premios Gran Campeón Hembra Por la Asociación Argentina de Angus Carlos Gacio y Carlos Fernández Por la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa Don Marcelo Rodríguez Por el Ateneo de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa Laura Gómez El Jurado otorgó el Gran Campeón Hembra al lote número 3 Más atrás muchacho, más atrás Cabaña La Elba de Barbustis Un fuerte aplauso por favor Es una vaca, hija de Brilliam por la banderita Un hembrion que nosotros le adquirimos a Luca la Gran hace 3 años ya 4 va Así que una vaca muy ancha, muy profunda, muy costilluda Estamos muy contentos con la vaca Hembras que estuvieron en la final Dos hembras importantes Y bueno, una salió primera y la otra salió tercera Un logro importante para la cabaña Sí, la verdad, una alegría impresionante para nosotros Somos dentro de todo nuevo Ya va, el sexto año que andamos en las exposiciones Pero una alegría inmensa meter dos vacas en la final ¿Animales que van a salir a la venta, Félix? No, 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 estas vacas vuelven para casa Somos chicos todavía y no podemos, tenemos que crecer en vientre Bien, sin duda es que venir a un evento de las características Hoy realmente había muy buen nivel Hay muy buena calidad, todo muy buena paridad Se buscó la moderación, decía el jurado Y bueno, había encontrado tanto en el primero como en el tercer premio Que obtuviste, esa moderación que buscaban Sí, sí, la verdad que no De a poco vamos encontrando un biotipo nosotros La vaca es muy ancha, muy moderada La otra vaquillona también Así que bueno, es la línea que empezamos a seguir y buscar ¿Se cierra el año con esta exposición o vas a participar en algún remate? Nos queda el remate Néstor Fuentes, todavía era el 28 en H Y ahí terminaríamos Bueno, éxitos y cómo han sido las ventas en general del año ¿Se vendió todo? ¿Queda algo por vender? Y queda algo por vender, pero bien, se ha vendido bien Y estamos contentos, la verdad que un año para no olvidar Algo que se está viendo en este caso de este animal Y seguramente en la cabaña tenés ya las futuras para el año que viene Y para el próximo, ¿no? Sí, hay embriones, hay embriones para poner ahora dentro de poquito ya de la vaca Y bueno, ahora cuando llegue al campo le vamos a tratar de sacar más embriones A sacarle jugo Sí, 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 una vaca que tenemos que explotar ¿Se trabaja muy en familia acá? Sí, todo en familia, todo en familia Y siempre con Jorge, que hace ya como 7 años que estamos juntos los dos Y bueno, ahora también tenemos otro compañero, pero estamos todos contentos Y el apoyo de la familia quiero agradecer porque siempre nos están aguantando en todo Felicitaciones ¿Con qué expectativas venías y por qué habías elegido esta hembra? Teníamos buenas expectativas, la verdad Teníamos dos buenas hembras que sabíamos que estaban lindas Estaban en condiciones para estar dando peleas por lo menos Que las veíamos prolijas, moderadas, anchas Entonces teníamos algo expectativo Lo último, comentame un poco dónde está la cabaña, cómo trabajan Sí, la cabaña está ubicada al sur de Hacha, a 25 kilómetros Y bueno, hacemos todo pedrigue solamente Y bueno, después algo de todos los generales Lo que no es pedrigue, pasa generación ¡Gracias!